A pesar de ser un fin de semana muy movido, no toda la gente realizó compras navideñas. Algunas personas, como Arnulfo Luzcando, prefirieron aprovechar el día para terminar de realizar los arreglos de remodelación, decoración y pintura en su hogar. Sí, casualmente el día de hoy estamos arreglando la casa, como bien mencionaste, terminando de poner los últimos adornos y limpiando un poco, pintando también para que ya la otra semana estemos listos para las fiestas de Navidad y posteriormente Año Nuevo. Por otro lado, Elías Fernández aseguró que utilizará su día libre para empezar a pintar su casa, ya que le podría tomar hasta tres días culminar el trabajo. Eso coge como tres días. En pintar son dos días. Así que como hoy me dieron libre, así que ya hice la compra, compré la pintura, para ahora comenzar a pintar. Nacimientos vistosos, arreglos navideños y frondosos árboles son parte de las decoraciones de algunos hogares para las fiestas de fin de año. Con cámara de Carlos Fitzgerald, Yami Rivas, Next Noticias.